Hola panditas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Chicos, yo lo vi y no lo pude creer, así que lo tenía que traer sí o sí Lucra, junto a Chayanne, Un Siglo Sin Ti, pero en Remix Cuartito, veamos, ay me muero Guau, está increíble Chayanne, no cambia nunca, loco, o sea Está ahí intacto, sepan que voy a frenarlo por el copyright ¿Cómo creen chicos? O sea, ¿vieron ese cambio? Pero quedó tan perfecto, amé Al final voy a decir cuál de los dos me gusta más, ¿el original o este? Frenemos, pará, boludo, no puedo creer, o sea, los instrumentos como se escuchan Lucra es tan perfecto en su voz No, no, increíble colaboración posta ¿Quién lo iba a imaginar? Tremenda colaboración, man No, no, me trae tantos recuerdos este tema Míralo a Chayanne, eh, míralo a Chayanne Yo lo tenía cuartetero No sé si se dice así, pero no importa Estoy en shock, sorprendida Porque nunca habrá nadie que pueda hacer Has cambiado mi vida, me has hecho crecer Es que no soy Un día es un siglo sin ti Guau, chicos Creo que es algo Me encanta que Lucra Porque el cuarteto últimamente se estaba yendo Desapareciendo Pero Lucra Nos trajo el cuarteto ¿Entienden eso? O sea Pero nada, estar reavivando ese cuarteto Que estaba quedando en el olvido Guau Increíble No, es buenísimo Lo que pasó, pasó Rescantemos lo que nos unió Ahí, como tipo VHS, ¿no? Ay, no, tipo No trae tantos recuerdos Y ahora que Me doy cuenta cuánta falta me hace Si se pasa No, no, la felicidad de Chayal ¿Entienden eso? O sea Oh, qué hermosura Qué locura Qué alegría Dos voces increíbles Has cambiado mi vida Me has hecho crecer Es que no soy el No, no, no Confío sin ti Guau No, no, no Qué tengo para decir Hermoso Teba Sinceramente Tanto como El otro El original Y este Son espectaculares Nada Si querés llorar Escuchás el original Si querés bailar Y llorar al mismo tiempo Escuchás el cuarteto No, no Espectacular Es que tiene una Hermosa Letra Eh Nada más para decir Chicas Lucra Chayanne La letra El cuarteto Los instrumentos Todo Sonó tan Espectacular Maravilloso Me dejaron en shock No me esperaba Una colaboración Así Y lo hicieron Espectacular Y Eligieron bien Para hacer cuarteto A Lucra Porque Lucra La rompe Literal Y Chayanne Chayanne Te amamos Siempre te amamos Encima Me mataba La felicidad de Chayanne No, no, no Nada más para decir Nosotros nos volveremos a encontrar En un próximo video Pero hasta entonces No dejes de sonreír Y disfrutarlo ya Bye Chayanne